Oh bonito, te dieron caja ahí, a ver me quedé sin bala Oh corre boludo Otra vez le di, ah, oh que bonitima, esta buena esta suiza Ah te gusto? Si, si, si No se porque estamos bajando, la gente se fue para allá atrás, atrás del puente Mirad, ya esta, miradlo, ahi va, mirad, alguien que tenga franco, ahi esta Ahi, mirad, lo marque de vuelta Listo, oh papá, viste la sniper pasa, viste la sniper pasa Miradlo Stilin, como esta boludo Como esta con la sniper, alguien me pasa de sniper Con 200 de pin encima esta, si, 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 alguien me pasa de sniper ahí, gracias Naranja quedado, ahi hay uno, marcado, ahí va otro Contacto, ahí va otro, eh le mato No ha batido No, como le rap, como lo tiro ahí No, 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 llega otro el equipo aquí Es safe Escuchame Fercho, revive, veni Yo me keleo rápido y ayudo, ah bueno, ganaron Estamos re puestos los de atrás, Fercho Cuidado, cuidado, atentos Tengo un contrato agotado Vamos a matarlo de acá atrás, boludo, se mataron a eso Hay gente allá, hay gente allá Acá allá Sí, 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 lo veo, lo veo Un franco, le puedes matar, un franco, apuntándole Abatido uno Bien Rematado Vos tirala, vos tirala, exacto Buena César Quedan 3 No, quedan 2 Uy, ya está muerto Ahí está enfrente, ya lo vieron en violeta Por ahí Yo pensé que estaba más lejos lo demorado No Va un chingo, va un chingo, va un chingo Salgan, 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 vuelven atrás Me muevo Atrás, atrás, atrás Se va a volar ese, cae a volar ese Me ha atropellado uno Ahí Entrao Me llevé uno en el carro Tengo uno aquí montado, tengo uno aquí montado Arriba, arriba, arriba Tengo uno atrás Ya lo batí Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro, no, no, no chingues Tuvy, que haces allá Tiene gente en Tuvy 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 Tiene gente en Tuvy, boludo ¿Dónde está Tuvy? Yo que... Oh, tranquilo, perro Tienes arco ahí, o C4 Deja que venga No le disparen, no le disparen, no le disparen Voy a ponerle C4 aquí No, ya, ya, no, ya se bajó Ya se bajó, ya se bajó ¡Qué buen amigo! ¿Caraqueado? ¡Quió un tiro, boludo! ¡Quió un tiro! ¡Quió un tiro! ¡Ah, correcto, che! ¿Ha batido? ¡Buena! Eh, papá, yo estoy... Esto es finalmente calculado Callate, hijo de puta Claro, los tiros no les llegan al Mambo Igual se va a morir por la zona Literal, se va a morir, creo Te sigue, está retocado el camión Si le disparan al camión, se muere, ¿eh? Ah Sí, sí, sí Listo ¡Está atrás el tuyo! No, tiene que bajar ese auto No se bajó ¡Está disparando! No, no! No, no, la...